No sé si te das cuenta, pero nadie se quiere atentar con vos. Negociabas el camisón, negociabas el maquillaje, negociabas... Me convencías de todo y ahora, ¿sabés qué, Marita? Me querés convencer de que yo soy lesbiana. Siempre la gente habla y dice cosas y, bueno, en algún momento va a llegar a... Ah, ¿viste? Y va a haber un problema, ¿no? Yo creo que en el tiempo es un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo. La vida, la vida sigue igual, más allá de tus pelotudeces. No me quiero ir. No tengo por qué ser expulsada de los lugares que frecuenté. Me expulsaste a mí de estar con ese hombre que eras. Bueno, pero siempre cambiamos. Es inevitable, ¿no? Vos no es más que otros. Bueno, ya. Gracias por ver el video.